En este día tan especial, es un día, bueno, tuvimos el feriado el lunes, pero es hoy la fecha importante, donde Enrique Timmerman, que lo saludamos y lo recibimos con un fuerte aplauso, historiador y profe de historia, nos va a estar compartiendo un poquito sobre la vida del general Don José de San Martín. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? Gracias por venir de nuevo. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme, es un gusto estar acá. ¿Por qué lo conocemos a San Martín como el padre de la patria? ¿Por qué le llamamos de esa forma? Ah, me toca el corazón a mí. Claro, porque San Martín es el héroe de la independencia, es el que gestó la independencia y nos dio la independencia a nosotros y a otros tres pueblos, Chile y Perú, por eso se lo llama el padre de la patria. La verdad que una persona que se la jugó toda por nuestro país, ¿no? Hombres valientes que en ese momento dijeron, ya fue, si hay que perder la vida por nuestra patria, vamos con todo. Y una travesía como la que emprendió él junto a ese ejército, hoy lo vemos como algo impensado, es decir, cruzar la cordillera a caballo, con mula, existe, con esa vestimenta, con los pocos recursos de ese momento, ¿no? Y con el miedo a ser descubierto, con las inclemencias, porque pensemos nosotros nomás cuando vamos en invierno en auto, que ya es problemático. Ya hay que ponerle cadenas al auto y todo. Imagínense en esa época, ¿sí? En donde el único soporte era la mula, porque el caballo tampoco tenía la fuerza necesaria para atravesar, entonces realmente una tarea de titanes. Obvio, qué visionarios. Como decía Clary, creo que ya no existen personas próceres o funcionarios que sean capaces de entregar su vida o toda su parte económica, quedar completamente empujados en pos del futuro. Qué visionarios también, porque tenían ese sueño de libertad, lo lograron concretar y crearon un país que era su sueño, ¿no? Por supuesto. Piensen que él, si se hubiera quedado en Europa, hubiera sido uno de los generales más importantes de España. Seguramente. Bueno, abandonó todo, dejó todo y se vino a la Argentina por un sueño, diríamos por una locura, ¿no? Tal cual. A empezar de cero, vaya a saber qué habrá pensado en el momento, cómo iba a ser recibido, si lo iban a recibir con brazos abiertos, con la espalda, ¿no? Un poco como se fue, porque se fue con la espalda. Sí, y qué rol importante fue con Mendoza, ¿no? Por supuesto. En toda la gesta. Sí, 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 sí. Bueno, Mendoza cobra un lugar relevante. Si pensamos nomás en el turismo, la mayoría de los lugares turísticos son lugares sanmartinianos. Tenemos el Manzano Histórico. Claro, el Manzano, el Cerro de la Gloria, la Biblioteca San Martín, la casa donde nació Mercedita. El Museo San Martíniano. El Museo San Martíniano, claro. ¿Por qué San Martín vino a Mendoza? ¿Cómo pasó a formar parte de su vida? ¿Por qué vivió acá? ¿Por qué su hija vivió acá? Rapidito. Llega a Buenos Aires, le ordenan crear un ejército, que es el famoso ejército de granaderos a caballo, que hoy día es la custodia presidencial. Combate en San Lorenzo, es decir, en Santa Fe. Lo designan al ejército del norte, que era la táctica habitual de esa época, enfrentar por el norte, que ellos, los españoles, bajaban desde Perú. Y ahí es en donde a él se le ocurre hacer un ataque por atrás. Es decir, por el mar al centro neurálgico del poder español en Lima. Por eso el paso ideal es Mendoza. Porque de paso libertaba Chile, donde está Santiago, y por eso viene a Mendoza. Es nombrado gobernador intendente y ahí empieza a reconstruir todo a su... Y un sentido de hermandad latinoamericana también. No solamente pensando en el país donde él nació, en Chapeyú, Corrientes, sino también... Bueno, luchemos por los hermanos chilenos, luchemos por los hermanos peruanos. Él, con todo su conocimiento de la guerra y demás, dándoles una mano, habla mucho de lo que era él como persona, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Piensen que dejó a su esposa, piensen que no conoció a su hija cuando nació, la conoció muchísimo tiempo después. No estuvo en la muerte de su esposa, en el velorio de su esposa. O sea, eso habla de una entrega muy importante, ¿no? Y complicado eso, me imagino, para los Escalada, para la familia de Remedios, el vínculo con San Martín. En ese momento, esas costumbres, y que su marido no estuviese presente ni en el nacimiento de su hija, ni en la muerte de su propia esposa. Debe haber habido un rechazo ahí, una situación muy compleja. Por supuesto, por supuesto, que debe haber habido un rechazo, un por qué, ¿no? Un para qué. Un resentimiento, sí. Pero bueno, a veces las grandes causas necesitan grandes hombres, ¿no? Por supuesto. ¿Y cómo muere San Martín? Porque en definitiva, hoy, 17 de agosto, es el día donde conmemoramos su fallecimiento. Exactamente. Llamado, ¿no? El paso a la inmortalidad. Así le decimos a esta fecha. Bueno, San Martín nunca tuvo una vida saludable, sino que tuvo aquejado por varios problemas. Aparte de haber sido un hombre, un soldado, ¿no? Las heridas que tuvo, bueno, la herida en San Lorenzo y después una herida que tuvo en España lo aquejó durante toda su vida. Heridas de espadas. Heridas de espadas, heridas de guerra. Claro. Desde la época, totalmente comprensibles. Piensen en la medicina de la época, no en la medicina de ahora. No había tomógrafo, no ecógrafo. Y aún así seguían, ¿eh? Sí, aún así seguían. Bueno, hay un librito, si me permiten, que habla sobre, bueno, este que está acá, no sé. ¿Cómo se llama ese? Es la salud de San Martín. Ah, mira. Es un médico, un médico historiador. ¿Me lo sostienen ahí y lo van a ponchar? Perfecto. Un médico historiador, es uno de los libros donde habla de la salud de San Martín, todo lo que lo aquejaba, el reuma. No se sabe si era gastritis lo que tenía, si había algún problema estomacal o algún problema en el pecho, que era lo que lo maltraía. Él siempre se queja de su salud, en sus escritos, a Guido, a Godoy Cruz, él se queja de sus problemas, de su enfermedad. Es más, en un momento determinado, él dice, bueno, ya es hora de que la tierra me entierre. ¿Y a qué edad fallece? Él fallece a los 72 años. Él nace en el 78 y fallece en el 50. Es un hombre grande cuando fallece, pensemos en la época, ¿no? 72 años para la época es mucho y aparte de un hombre que ha trajinado toda su vida, que no ha dormido cómodo. Sí, vida compleja. Que habrá comido mal. Obvio, obvio, obvio. Igual era muy frugal en su comida. Ah, bien. Era muy frugal en su comida, era muy moderado y quizás eso también lo ayudó. Es interesante conocer esos datos por ahí que no nos cuentan. ¿Y qué otra cosa, Enrique, nos podrías contar así, como algo curioso, como algo que no se sepa tanto de la vida de San Martín, como para sumar a modo de perlita, quizás en este espacio donde pretendemos homenajearlo? Bueno, él era un hombre diferente a su época con respecto al trato de las personas. Él trataba a todos por igual, ya fuese un subordinado de alto cargo o un subordinado bajo cargo o un soldado simple y raso. Pensemos que gente que lideró parte de su ejército era afro, algo impensado para la época y que él lo designara como un lugarteniente. Eso también habla de él. Las máximas, las máximas de San Martín, su hija, hablan del respeto, de la honradez, los valores. Entonces, no lo hace una persona que no tenga esos mismos valores. Sin duda. Enrique, tengo una pregunta en base a tu experiencia como historiador y también tu pasión por San Martín. Quizás que en su momento ha sido polémico, se ha tratado este tema. Sabemos que San Martín descansa en la capital, en Buenos Aires, pero teniendo en cuenta su vida, su historia, su amor por Mendoza y todo lo que significó para él, ¿dónde crees que debería o debería haber descansado San Martín? Porque está la polémica entre Capital por ser la capital o Mendoza por todo lo que significó. En su momento hubo una grieta que se habló incluso políticamente si se trasladó o no hace varios años. Bueno, incluso en su corriente es natal. También podría ser una posibilidad. Yo iba a decir eso porque yo creo que lo importante no es donde yace, sino en donde están nuestros corazones. Estaba en la basílica, en la iglesia metropolitana de la Argentina, custodiada ahí por sus granaderos, que no fue fácil su llegada. Pensemos que él en realidad fue enterrado en Bulón Sumer mientras vivió su hija. Y después hubo un gran periodo de estancamiento con respecto a cómo tratar sus restos, si traerlos o no traerlos. Hubo también una discusión si lo colocaron en la basílica o no y demás. Con respecto a tu pregunta, no lo sé. Y yo como mendocino me gustaría acá, ¿no? Claro, sin duda. Como mendocino me gustaría acá, pero como argentino no importa el lugar. Lo importante es que lo recordemos, que lo tengamos presente y que sigamos su ejemplo. Seguro, lo más importante. Un hombre intachable de San Martín que hizo todo, dejó hasta lo que no tenía por la patria, por liberarnos de alguna manera, no solo a nosotros, sino como decíamos, a Chile y a Perú. Y es muy bonito ver como cuando charlamos con un profe de historia, con un historiador, con la pasión con la que se refieren a él y con el cariño. Porque viste que hay muchos próceres que son polémicos, que te pueden gustar o no, que te puedes estar de acuerdo con su ideología. Pero San Martín es algo que como el fútbol, como la selección argentina, viste, nos pone a todos de ningún lado. No hay grieta cuando hablamos de San Martín. Porque sin dudas es una persona a la que le debemos todo, como argentinos. Gracias Enrique por habernos visitado, por la información que nos trajiste. La verdad que un placer poder charlar con vos en este día. Gracias por ver.